La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha visitado esta tarde al arzobispo electo de Madrid y administrador apostólico del Archidiócesis de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, con motivo de la próxima despedida del prelado que tendrá lugar el domingo 28 de septiembre. Antes de la reunión que se ha celebrado en el Palacio Arzobispal, la alcaldesa le ha regalado al prelado una edición del libro Dietari del capellá d'Alfonso el Magnanim de Josep Sánchez Sivera. Monseñor Osoro presidirá una misa de acción de gracias de despedida del Archidiócesis Valentina el domingo 28 de septiembre a las 7 de la tarde en la Catedral de Valencia y tomará posesión como arzobispo de Madrid el próximo 25 de octubre. Gracias. 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 Gracias.